¡Buenas gente! Hoy volvemos a Survivalist, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Vale, vamos a controlar a Joe. Bueno, controlarlo. Lo voy a vigilar, más bien. Para que llegue sano y salvo. Y ya, a partir de aquí lo que pase, pues eso. ¿Cómo vamos de armas? Jodidillos, ¿eh? Casi lo voy a dejar en base a hacer cosas. Y que sea otro personaje el que siga explorando y así. Al final no me... Hostia, no me he acordado de coger el oro. Soy la hostia. Vale, pues le vamos a decir aquí al bueno de Joe. Primeramente que duerma. Que está hecho mierda. Y luego, ¿qué más puede hacer? Bueno, la caja de herramientas que la guarde en el búnker. Igual que las pistolas. Pues la munición toda. Las cerillas. Las vendas no. Las vendas no. Llave de las barricadas ya la hemos usado. Manual de bricolaje. Pues igual me viene bien. Cajas de bombones. Me voy a llevar una. Para mi amiga. Novela clásica. La biblia. Vale. Un momento porque tenemos que ir a regalar bombones. Ya tenemos al que tiene el cáncer de pulmón. Pero me quedan los otros dos. Claro, a ver si quieren luchar. O sea, va a ser otra. Aún necesito tiempo. Tengo que recuperarme. ¿Qué te parecería unirte a nosotros? Vale. Vamos a ganarnos más el afecto de esta señorita. Ya no hay más. Vale, Jakob. Ahora te miro. ¿Qué te parecería unirte a nosotros? Le vamos a regalar más bombones a esta señorita. Porque yo creo que está a punto de... Está como estaba el otro. El del tabaco. Porque ha pasado de decirme, eres majo y tal. A decirme, bueno, para unirme a ti y no sé qué. Este ha dicho... Que ya se han acabado los tablones, ¿no? O lo que coño sea que estábamos saqueando. Estábamos saqueando aquí, seguro. Aquí jodidísimo ponernos a hacer cosas. Vamos a ir a por cemento aquí. Y Sara, que está también a lo suyo, ¿no? Y este buen amigo... Butch podría seguir explorando ahora que lo pienso. O sea, Butch podría perfectamente... Pillarse una pistola. Pillar munición para esa pistola. Y el resto te sobra, Butch. ¿Qué cojones haces con munición de rifle? Insisto. Munición de rifle de asalto... ¿Cómo? Está lleno. Joder. Vale, munición de pistola. Vale. Misiones. Mapa. Vale. Vamos a mandar a Butch que venga andando. Y Joe. Que estábamos con el tema caja de bombones, ¿no? Vamos a regalárselos a nuestra... Bandida favorita. Claro, pero es que este no me da la opción. Cago en mi puta vida. Vale, ¿y dónde coño estoy? Claro, es que a veces estoy guardando cada tres segundos y otras... Madre mía. Madre mía. Que los últimos... ¿Qué? ¿20 minutos a la basura? Vale, vamos a ponernos en serio con esta mierda. Y vamos a empezar ya con las defensas. Porque si no, esto va a ser una casa de putas. Voy a poner a 25 personas a traer material si hace falta. Pero esto hay que acabarlo, pero ya, ¿eh? Vale, este que se ponga por aquí. Quedaban dos de alambre. Y claro, ya va a Sara adelante. Pues vamos a cambiar a este y lo vamos a mandar ya... A pillar cemento. A Joe lo íbamos a mandar para aquí. Sí, Joe va a venir, coger munición y seguir a lo suyo. Y este que también tiene mochila grande. El bueno de Batch. Lo vamos a poner también... A traer recursos. Pero, ¿qué recursos? Esa es la pregunta, ¿no? Porque necesitamos principalmente madera. Y lo que hemos descubierto de cemento y demás... Es una zona peligrosa. Vamos a explorar esto con Tom. Mira, aquí tenemos de todo. Alambre y cemento. Todo lo que queramos. Vamos a por cemento. Y voy a utilizar a Tom. Bueno, lo primero. Voy a utilizar a Tom. Que guarde todo. Que coja la pistola con munición. ¿Dónde coño estoy? Donde no quería estar. Mira, ni que sea me vacío la munición... En acabar de despejar la ruta. Para que nuestro buen amigo Butch... No se encuentre con zombies de cepa roja en su camino a por recursos. Y aún así cabe la posibilidad... De que se encuentre con... Con historias de estas. Pero si intento despejar más o menos el mapa... Vamos a reducir enormemente el riesgo de que eso pase. Así que vamos a acabar la munición. Y así el bueno de Butch... No le va a pasar lo que al otro imbécil... A ver... Esto debería ser rápido. Esto debería de ser rapidito joder está bien no no está infectado ni nada vamos a acabar de patrullar esta zona vale a ver si así podemos empezar a llevar recursos más rápido a base porque sobre todo ahora vamos a necesitar bastante cemento también entonces acabo de explorar toda esta zona limpiamos a los zombies que pueda haber en la ruta de nuestros porteadores de recursos y esto debería ir bastante más fácil y luego ya una vez que tengamos torres pero para eso vamos a tardar pero una vez que tengamos torres y demás historias ya armamos gente con pistolitas en los muros y que vengan los bandidos si quieren a ver que alguno queda vale vienen zombies desde aquí que estos van a ser de los verdes quien tengo aquí a tom cat y a nat allison nat allison que hace nada básicamente tiene dos de forma física tienes dos de forma física y está aquí haciendo nada pues aquí crack al menos le damos un propósito estas ya están a lo suyo bueno esta se debería quedar sin nada que hacer ahora mismo y este si dejase toda la mierda que lleva igual podría llevar más planchas y todo de todas maneras ahora los vamos a poner a todos a trabajar butch sigue lo suyo y estos deberían de darnos tiempo vale ya está volviendo todo el mundo como quien dice así que menos este este si que va a vaciar el cemento que hay en la zona y yo diría que es suficientemente seguro hemos hecho un corredor anti zombies todavía podría aparecer algún zombie como parece de vez en cuando en cualquier parte del mapa pero digamos que el riesgo se reduce enormemente vale y por aquí míralo siempre queda algún capullo escondido vale pues esto queda más o menos no me fío mucho de este lado y a ver como les va el resto Sara Sara exactamente a dónde coño vas yo que me entere es que no sé muy bien a dónde coño iba con dos de alambre encima que no ha descargado porque aquí no tiene nada a lo que ir absolutamente nada eh y este qué vamos a empezar a enviar a la gente a hacer cosas bien tomcat lo primero te dejas aquí las herramientas el maíz y las planchas de madera y lo segundo te vienes aquí te vienes aquí te vienes aquí y te vienes por el alambre ¿quién más? este que está en ninguna parte lo he mandado yo aquí vale pues ahora lo voy a mandar aquí a por cemento Sara Sara que me vas a guardar aquí esto y te me vas a venir aquí a por cemento también Butch ya está ello ya está ello Nat también y este el que se va a morir de cáncer está descansando sí pero viene una horda de zombies igual deberías pillar más munición máquina bueno igual deberías dejar aquí algo de munición vale cuando lleguen los zombies ya se encarga el bueno de Bysent como va la construcción de la valla bueno de aquella manera y con nuestro amigo que ya empieza a acusar la falta de dormir vamos a acabar de explorar esta zona porque ahora vamos a tener un montón de supervivientes correteando por aquí yendo a buscar material a ese poblado que acabo de desbloquear ¿dónde les acaban de atacar a estos? pero están bien o sea tanto Sara como este ¿no? sí bien 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 por eso nunca hay que fiarse y creo que voy a enviar ya a este muchacho a dormir que buena falta le va a hacer vale mapa vamos a enviar a John al bueno de Johnny a dormir se había ido a comer ¿no? venga compañero tú puedes n no 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 Ni tan mal, ¿eh? A ver qué me han traído los reyes. Estamos a tope, ¿no? Dejo algo de munición aquí, de hecho. Vamos a equiparle una mochila de conejito, porque antes no la tenía, pero ahora sí. Y de hecho vamos a probar una cosa. Vamos a probar a pedirle que se unan. Este era el líder de la banda. Este era el líder de su banda. Debería de influir que este les pida que se unan. No, no, deja de seguirme, por favor. ¿Cómo va ese cáncer de pulmón? Bueno, ahí, ahí. Todavía nos quedan unos días de este cabroncete. Mierda. Pero si ya era líder de tu banda, gilipollas. Nada, Joe. Tiene que venir Joe a convencerles. A hacer guardia. Es verdad, este quiere dormir, pero... Lo tenemos que poner a hacer cosas. Y esto es nada. Vamos a utilizar un poquito, entonces, de porteadores. Vamos a ayudarles a ir más rápido mientras Joe duerme. Conseguir algo de material y a ver si somos capaces ya de encerrarnos en el campamento. Estamos acabando en el lado norte. Luego hay que proteger la salida del oeste. Y ya estaríamos. Y luego solo levantar torres. Vale, Sara. Date brío. Se va a quedar durmiendo, parece. Y a Batch lo voy a llevar a este viaje. Y ya nos vamos a poner a... A desbloquear cosas con él. A explorar. Dos de cemento, vale. Veis, al final hicimos bien en explorar en esta parte, porque la cantidad de material que tenemos aquí nos va a dar para dejar la base perfecta. No sé cómo anda de sueño, es... Bueno, bueno. Equiparle una pistola, munición y para el norte. Luego, cuando Joe despierte, igual deberíamos explorar en el sur. En esa parte donde parece ser que han desaparecido dos tíos de Fort Kohai. Dos miembros ya de Fort Kohai. No, Joe. Tú no vas a coger más suministros. Tú ahora vas a pillarte una pistola y te vienes conmigo. Vas a beber. Vas a comer. Y te vienes con papi. Hay que tener cuidado de no pasar por aquí, porque si no, igual hay problemas. Porque este es un saqueador. O lo tienen por un saqueador. No le quisieron vender suministros y si aparece por allí le pegan cuatro tiros. De hecho, nos habían contratado para cargárnoslo. ¿Cómo vamos de estamina, por cierto? O sea, estamina de... Ah, bueno, lo podemos ver en F2. Cinco de insulina. Tenemos todavía cinco inyecciones de margen. Más todos los días que tarda Alice en morir. Es un poco turbio, pero es lo que hay. Vamos a explorar entonces ese pueblo a ver qué cojones hay ahí. Y cuando hagamos el relevo, cuando éste se vuelva y Ed salga, Ed irá al sur. A ver qué cojones pasa en ese pueblo en el que desaparece gente. De tranquis por aquí, ¿eh? Aunque de momento no escucho nada. Aunque ya sabéis, aquí en cuanto te fías... La cagaste. Vale, ya estoy escuchando zombies. Y estamos cerca del pueblo ya ese. Vale, estamos en el pueblo, de hecho. Venga, que otra cosa no será. Pero munición me he traído un rato. ¡Vamos! 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 ¿Todavía está dañado o qué? ¡Vamos! 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 Parecía que le tardaba un poquito más en apuntar de lo que lo hacía Joe. ¡idelis! ¡Vamos! 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 ¡Vale! Tenemos un... Un fan Con papi Patatitas Cerillitas Agua Comida enlatada Libro de texto médico, toma ya Cemento Está bien saberlo Y caja de herramientas Cemento vale va, venga que cojones deja de leer el puto libro, tío vale, tenemos aquí y vayas un recinto entonces y 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 venga echemos un vistazo furgonetita con un chaleco antibalas una casa paquete de cigarros comida enlatada fat nils fat nils ahora ahora me sobran mochilas 17 de voz cabarato y 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 vamos a darnos una vuelta vale 5 de oro más comida enlatada hay que dejar cositas hay que dejar cositas así está bien aquí aquí sabemos que tenemos el botín a salvo no van a venir a por él y 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 esto va a necesitar una llave que no tengo efectivamente efectivamente y 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 como vamos de mapa ya estamos en el borde pequeño canyon y nada pues decimos a este que se vaya viniendo supongo que aquí habrá alguna misión por esa puerta que está vallada y quizás debería poner a este a construir y y por quizás dado dadlo por sentado que estaba pillando ahora mismo alambre perfecto tiene la caja de ram no no tiene la caja de herramientas vale así cuando el otro constructor se despierte puede venir aquí a continuar y y este mientras tanto puede ir fortificando el otro lado vale hay que buscar caja de herramientas y 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 ya nos llevamos a tom y que empiece a construir a su ritmo que empiece con la puerta y a partir de ahí tiramos y 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 tenemos que ir a este pueblo y buscar pistas vale de hecho desde donde estoy podría continuar por esta carretera y ir atravesando a ver cómo sale esta aventura y y y y y por eso es verdad este sólo tenía tres de armas por eso ay dios mío qué pesaditos de los cojones son y y y aunque bueno y y y y y son una banda de saqueadores tengo él no tengo blindaje ahora mismo podríamos atraer a esta banda de saqueadores a donde la otra banda de saqueadores que se maten entre ellos no vamos a hacerlo así o vamos a intentar hacerlo así si nos sale bien un trabajo que nos ahorramos un trabajo que nos ahorramos un 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 Y mientras tanto, pues eso Ayudo a los porteadores y demás Creo que este es el último, creo que sí Creo que con esto queda cerrado Esta parte Estoy nervioso, ya están los saqueadores cerca Como de cerca, los tenemos ya bastante, bastante cerca Puedo ir a llamarles ya Vale, me han visto Me siguen, me siguen, perfecto Esto está saliendo a pedir de boca Ahí, ahí Enseñadles quién manda Se han cargado a Bridget ¿Cómo se puede ser tan hijos de puta, tío? ¿Cómo se puede ser tan hijos de puta? ¡Ah! Uy, que ser de los nuestros Vale, fallo mío Culpa mía Le he disparado a quien no le tenía que disparar Porque claro, todos llevan pistolas Quiero decir Mira cómo corre ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah. 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 La IA da un poquito de asco Cosas como son Yo voy a dejar que se maten Si yo salgo ganando Muera quien muera Aquí salgo ganando yo Aparte ya sabéis Estos saqueadores de poca monta Poco tienen que hacer Habrán intentado rodear o algo No creo Vale A estos tíos todavía los podemos utilizar Para algún que otro Ataque de bandidos Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé